Isabel saldrá de su casa y abandonará su encierro, es la noticia con la que la tonadillera sueña cada noche desde hace 5 años, por la que ha rezado, por la que ha suplicado y por la que daría toda su fortuna. Volverá a sonreír, será la traca final. Empieza la cuenta atrás. A su majestad el rey, a nuestro presidente, yo le he pedido, y lo digo yo porque estoy aquí, porque me atrevo a decirlo delante de una cámara, además, yo les pido, por favor, que hagan algo de nuestro país. Amparo. Amparo, viene un porro. Amparo. Mira qué porro. Comentan, inventan sobre ti, dicen, murmuran, y nunca contestas. Tú nunca das juego a todo eso. No me vas a grabar más, no me vas a grabar más, no me vas a grabar más. Sí sería capaz de matar. Coño, qué gente. No puedo, no puedo. Este caballo viene de bonanza. ¡Al ataque! ¡Era un torpido! ¡Era un diodenal de personas! ¿Te va, Queen? ¡Uno que nació después de los dolores! ¡No puede ser! ¡Era un bobarde! ¡Pecador! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tengo un amatoma adentro, no puedo! Todo el mundo tiene un graduado escolar y tú tienes una etiqueta de anís del mono. ¡Que me voy a cagar en tus muelas! ¡Quietor! Voy al médico pa' que me haga un caseo sexual de los bronquios. ¿Te va, Queen? ¡Era un diodenal! ¡Ladrón! ¡Y o puta! ¡Sexual! ¡Fuego! ¡A qué viene esto! ¡Cuidadín, cuidadín! Porque no será mujer completa. ¡Que sacó un negro de la meta!